...que el programa de fertilizantes salga bien. Yo quería preguntarle sobre la seguridad en el estado de Guerrero y Limitrofe con Michoacán. Se han visto varios hechos, sobre todo la avioreta, con varios kilos de narcóticos. ¿Cuál es la postura, la política de seguridad a seguir en esta franja Limitrofe? Primero de coordinación con el propio gobierno de Michoacán y por supuesto de prioridad la región de la Costa Grande hasta con los límites de Michoacán. Y yo creo que los números en Guerrero, sin echar las campanas al viento, han ido disminuyendo en los resultados e indicadores delictivos que se dan cada mes por el sistema nacional. Entonces yo creo que hay que mantenerse muy firme y con la incorporación de la Guardia Nacional sin duda también va a ser de una gran ayuda para mejorar de manera positiva los indicadores delictivos. Por mi parte, a preguntarle sobre la zona económica especial. Esperamos que no se cancele, porque yo creo que se trabajó mucho por varios estados para lograrla y definitivamente no sería nada correcto suspenderla o cancelarla, porque se invirtió y se trabajó mucho. Gracias. Gracias.